Con el auspicio de Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, presentamos Portavoz Noticias ¿Cómo están? Bienvenidos a la entrevista del domingo acá en Portavoz Noticias. Hoy día estamos con la Ministra del Servicio Nacional de la Mujer, Claudia Pascual, para conversar sobre diversos temas que afectan actualmente a la mujer. ¿Cómo está, Ministra? Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros hoy día. A ustedes por invitarme. Antropóloga de la Universidad de Chile, también dedicada al servicio público hace bastante tiempo. Nos gustaría saber para conocerla un poquito más cómo ha sido su trayectoria antes de ingresar al servicio y, de hecho, ¿cómo fue su ingreso al Servicio Nacional de la Mujer? Bueno, yo he trabajado mucho tiempo, digamos, en distintos ámbitos. Primero vinculado a las antropologías también, pero siempre también en la política y, por lo tanto, y antes de ser ministra yo era concejala a la Comuna de Santiago. Entonces, y la presidenta me llamó siendo concejala a ser ministra de este Servicio Nacional de la Mujer que tanto ha hecho por las mujeres en nuestro país. ¿Cómo ha sido el trabajo durante este tiempo del Servicio Nacional de la Mujer tomando en cuenta el segundo gobierno de Michelle Bachelet? ¿Cuál es la meta de ustedes? Son metas bien ambiciosas, en primer lugar. Ha sido un trabajo muy desafiante, muy bonito, pero también con mucha urgencia de poder avanzar más rápido en los derechos de las mujeres. El mandato de la presidenta Bachelet en este gobierno pasa por avanzar de manera más acelerada en los derechos que todavía las mujeres no tenemos para ser iguales o tener igualdad de condiciones tanto en los inicios como también en las trayectorias y en las metas que los hombres, reconociendo nuestra diferencia indudablemente. Entonces, tenemos aquí mandatos muy claros para poder avanzar en los ámbitos de tener muchas más mujeres en la representación pública, tener muchas más mujeres en los espacios de toma de decisión, ya sean políticos, económicos, sociales, tener una política mucho más sostenida que nos permita ir avanzando de manera más sostenida en erradicar la violencia contra las mujeres en nuestro país, tener también políticas que nos permitan incorporar a más mujeres al mundo del trabajo remunerado fuera del hogar, permitir la participación de las mujeres, permitir también el respeto a la toma de decisiones de las mujeres con respecto a sus propias vidas en distintos ámbitos. Entonces, tiene mandatos muy claros, muy desafiantes y también, insisto, con sentidos de urgencia muy importantes. Nadie puede decir que el papel de las mujeres hoy día en nuestro país, en pleno 2015, es el mismo que hace 20 años atrás, 50 años atrás, 80 años atrás. Claramente tenemos un rol mucho más protagónico que antes, pero lamentablemente no es menos cierto que todavía no hay plena igualdad entre hombres y mujeres, todavía existe brecha salarial entre los hombres y las mujeres por el mismo trabajo, la misma función o la misma responsabilidad. Todavía menos de la mitad de las mujeres que pudiera estar trabajando o no estar trabajando por estar a cargo solo de los hijos, las hijas o algún familiar que requiere su cuidado en la casa, no se comparten los roles con los hombres o con los otros miembros de la familia, todavía existen tendencias muy importantes y graves con respecto a la violencia, todavía las mujeres, siendo más de la mitad de la población del país, 52,7%, representan apenas un 16% en el Parlamento, por nombrar solo algunas cosas y claramente faltan muchos más temas. Respecto a una de las labores más importantes del CERNAM, tiene que ver con la lucha contra la violencia hacia la mujer, saber cuáles han sido los principales avances que ha hecho el CERNAM en este sentido, en la lucha contra la violencia, ¿hace cuánto tiempo ya se viene reforzando este tema y qué es lo que se ha hecho en específico? Bueno, en primer lugar, es tarea, y hay que reconocer, digamos, la tarea que ha hecho el Servicio Nacional de la Mujer durante muchos años, desde que se inició el año 91, por poder colocar en el tapete y en la agenda pública las temáticas de violencia contra las mujeres. Es así como después de un largo recorrido, decía en el año 2006, se instaura la Ley de Violencia Intrafamiliar, que busca penalizar y combatir la violencia que se da contra las mujeres en el espacio más bien íntimo y familiar, en una relación de pareja o expareja, pero que sin embargo, hoy día, también decimos, no, esta no es la única violencia que existe contra las mujeres, también hay violencia en los espacios públicos, también hay violencia en la calle, también hay violencia económica, no solo física, sexual o psicológica, hay violencia simbólica, la violencia no solo la cometen parejas o exparejas, también hombres que no te conocen, no tienen ninguna relación anterior, etc. Entonces hay que ampliar esa noción. Y en ese sentido, un mandato muy claro de este periodo de gobierno de la Presidenta Bachelet, en el Servicio Nacional de la Mujer, tiene que ver con ampliar las nociones de la violencia. Las nociones de la violencia contra las mujeres, no solo las que ya están tipificadas en nuestra Ley de Violencia Intrafamiliar y en el Código Penal, a propósito de la tipificación del femicidio, sino que muchas más. Pero ¿qué hacemos para esto? No solo sensibilizar y decir, tenemos que terminar con esta violencia, sino que tenemos que generar centros de la mujer, y es por eso que existen 97 centros de la mujer ya que trabajan las temáticas de prevención y atención de la violencia contra las mujeres. Estamos ampliando a 6 más este año 2015. Llegamos al 11 de marzo del 2014 con 23 casas de acogidas. Las 23 fueron instauradas en el primer periodo de gobierno de la Presidenta Bachelet. Tenemos hoy día la meta de duplicar esas casas de acogidas. Ya tenemos 4 inauguradas implementadas en el 2014, tenemos 8 que implementar este 2015, ya van 2 inauguradas a esta fecha. El total de las casas de acogidas deben estar listas de aquí a que finalice el gobierno. A que termine el periodo de gobierno, digamos. Y por lo tanto, nosotros tenemos 4 ya el 2014, 8 este 2015. En el presupuesto 2016 tenemos ya también asegurados los recursos para otras nuevas 8 y dejar las últimas 6 o 7, si no saco más la cuenta, para el último año de gobierno. ¿Se van a dividir o a repartir de manera equitativa en todo el país? ¿O hay regiones donde hay más que otras? Las casas de acogida tienen cubierto territorialmente todo el país. Hay más de una casa de acogida por región. Efectivamente hay una búsqueda, digamos, de algunas prevalencias más fuertes que otras para poder decidir en qué lugar se colocan, pero las casas de acogida no son comunales. Si bien se instalan en una comuna, tienen la obligación también de atender a todas las comunas aledañas porque son incluso de otra región. El peligro, digamos, es mucho mayor. El agresor incluso nos da para proteger a una mujer, sus hijos y sus hijas, así los tiene, cambiando de región para que el agresor no la encuentre. Por lo tanto, no es una cobertura territorial la que hace específicamente. Tiene una predisposición primera para atender al territorio aledaño, pero sin embargo puede atender a cualquier mujer de cualquier parte del país. ¿Y las mujeres que quieran saber a dónde acudir, en este caso a las casas de acogida que ya están funcionando, cómo lo pueden hacer? El Servicio Nacional de la Mujer tiene una línea 800 específica para orientar en violencia contra las mujeres, no para otros temas, específicamente para violencia contra las mujeres, que es el servicio 800-104-008. Y ahí hay profesionales, psicólogos, psicólogas, también asistentes sociales, que atienden los 7 días de la semana, las 24 horas al día, pueden llamar no solo a las personas y las mujeres en particular que estén viviendo violencia, pueden llamar familiares, amigos, compañeras, compañeras de trabajo, etc. para pedir orientación, saber dónde están los centros de la mujer a lo largo del país, en qué regiones y en qué provincias están y comunas las casas de acogida. Las casas de acogida no tienen dirección pública porque necesitamos proteger a las mujeres, pero sí dónde se pueden dirigir, dónde están las direcciones regionales del Servicio Nacional de la Mujer, cosa de efectivamente poder lograr una mayor orientación y al mismo tiempo también orientar cuáles son los procedimientos. El CERNAM no recibe las denuncias. A nosotros nos corresponde derivar a quien toca, a carabineros, al Ministerio Público y coordinarnos entre los distintos actores para poder llevar a cabo estos procedimientos. Al CERNAM lo que sí puede hacer es respaldar las presentaciones judiciales en caso de agresiones con el patrocinio de las víctimas o los familiares de las víctimas si lamentablemente tenemos un femicidio consumado. Ok, vamos a seguir conversando sobre el tema de los femicidios. Vamos a una pausa breve y ya regresamos a la entrevista del domingo. No se vayan. Yo cumplo. ¿Y tú? Cumplimos con la ley teniendo todos los permisos al día. Para todos los que participamos constantemente es doblemente responsable el tener que cumplir con las normas. ¿Qué pasa con un deportista que lo pille utilizando más su arma? Nunca más va a poder utilizar su arma. Quiero hacer un llamado a toda la gente que tiene armas, que las inscriba, que para todos nosotros, portadores de armas, es importante que ustedes también las tengan inscritas. Yo cumplo. ¿Y tú? Más información en www.dgmn.cl Somos la voz de millones de personas cada día y en cada rincón de Chile. Nos interesa tu historia, tus problemas y tus necesidades. Donde quiera que estés. 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 Gracias.